¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello y hoy voy a reaccionar al episodio número 1 de la quinta temporada de Boku no Hero Academia. La temporada pasada terminó con, bueno, vimos obviamente todo el arco argumental de Gentle Criminal y La Brava, el festival en donde Eri sonrió por primera vez quizás en mucho tiempo y esa sonrisa valió todo. Me acuerdo que hasta lloré con la pelea entre Deku y Gentle, no quería que Deku ganara. Y luego de eso, si mal lo recuerdo, tanto Vendeavor como Hawks pelearon con un Nomu y Deku tuvo un sueño mojado, un Deku, un sueño medio raro en donde quedó la pura caga en su pieza. Así que vamos a ver ahora entonces el capítulo número 1 de esta quinta temporada, a ver cómo continúa esta historia. Recuerden que pueden ver esta reacción con el episodio de pantalla completa y con el audio original, si es que me siguen por Twitch, si es que me siguen por Patreon y si es que se suscriben en valentinbello.cl que es mi nuevo proyecto, mi nueva página web, en donde a diferencia de Patreon ustedes pueden pagar por la serie que ustedes quieran ver, pagan una vez y van a tener acceso de por vida a todas las reacciones pasadas y futuras que se hagan de esa serie en particular. Con cualquier medio de pago, estoy trabajando obviamente por poner todos los medios de pago disponibles para ustedes. Así que eso, vayan y síganme a través de todas mis plataformas. Ahora sí, vamos con el episodio número 1 de la quinta temporada de Boku no Hero Academia. Aquí vamos. Y aquí Endavor, ah sí, Endavor sacó todo su plus ultra y logró vencer al Nomu. Ay, es que mis llamas te den descanso eterno. Ceniza fuiste y arte, ah ya, como los de Fire Force. Latón. Fue epiquísima esta escena, güey. Ok, no es grave. Tu suegro está bien, tranquilo Deku. Tiene una cara de orgulloso de su padre. Está muy orgulloso, se nota. Ya, y... ¿Qué, güey? ¿Alerta roja? Ah, simulacro de emergencia. Unos supuestos villanos. Ok. Ok, pero reacciones más rápido, por la mierda. Ya se tomaron media hora para... Ni siquiera se han puesto los trajes, güey. Oh, claro. Volvió a hablar Deku del futuro. ¿Qué Deku del futuro será este? Boku no Hiro Academia. ¡Lo dijo! ¡Dijo el nombre de la serie! ¡Lo dijo! ¡Qué raro el opening de esta temporada! No me transmite absolutamente nada. Siento que este arco argumental va a ser de puro entrenamiento otra vez. Ok, ¿y por qué ponen... Tanta... Tanto énfasis en Deku y en Shinzo? Shinzo se llama, ¿cierto? Todos a la acción. Clase 1 A. Ok. En serio, nos van a presentar de nuevo cada uno de los estudiantes, güey. Y sus... Sus dones... Me están güedeando. Ok. ¡Sí, ya me sé los nombres y los coseys de todos estos güeyones! Esto va a ser aburridísimo. Sorry, que por Twitch me dicen... ¿Quién es Deku? ¿5Ten Prime? No me acuerdo quién es y su poder. Claro, no tenemos ninguna idea de qué poder tiene ninguno de los protagonistas. Obvio que no. ¿Y qué mierda va a ser Baku? ¿Te llevaste el... Al equivocado? Era Kirishima el que tenés que llevarte. Medio frío, medio caliente. Yo me quedo con su lado, medio caliente. ¡El Emilion de mierda! No sé por qué, pero me lleva a la corriente. Bueno, no. De verdad que me está aburriendo mucho este capítulo, güey. No puedo creer que nos estén presentando una y otra vez a todos los héroes por la cresta. Gracias, me salvaron y no sé por qué. ¿Escuadrón de reconocimiento? ¡Me estás hueviando! ¿Qué es así, güey? ¿Alguien se convirtió en Titán? Ay, ¿cómo sería un crossover entre Shingeki y Nagiayin y Boku no Hero Academia? Igual yo encuentro que sería muy bacán. Siento que no junta ni pega, pero puta que sería bacán ver esas peleas. ¿Cuál es su cosey? ¿Ser gay? Can't stop twinkling. Ah, twinkling de twink. En fin. No busquen twink, por favor. ¿Algo se acerca? ¿Qué se acerca? ¿Quién es? Oh. Pues sí. Exacto. ¿Saniter? ¡Bebé! ¡Bebé precioso! ¿Por qué se ve tan gordito? Osita. ¡Bebé! Yo creo que sí. ¿Qué? ¡Fuck! ¿Mirio? Pero mier... ¡Mirio! ¡Mierdo le voy a decir! ¡Mirio por la chucha! Podría haber más de dos villanos. Tienen toda la razón. Desaparecer. Desaparecer. ¡Bebé precioso! ¿Qué? Oh, ok. Ok, ok. Pensé que Mirio también iba a ser un villano. Sí, cosey, pero... ¡Oh, bien! Bien, 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 bien. ¡Ja! Don, cola. ¿No sabía que ser cola de un don? ¡Ja, ja, ja! La invisible sirve para algo. ¡Qué sorpresa! Se pasa. One for all. ¿De verdad le voy a dar un smash en su carita preciosa? Uh-huh. Oh-oh. ¡Fuck! Ok, de currón pele su madre. Sí, tiene razón. Tiene razón. ¡Fuck! ¡Ya viene la estrella! ¡Ja, ja! ¡Ya viene su estrella! ¡Ja, ja, ja! ¡Nombre de héroe sin decidir! ¡Ja, ja, ja! ¡No, bebé! ¡Pobrecito! Pero de verdad se acabó. Ah, sí, se acabó. ¿Qué? ¡Ay, cachan por la misma mierda! ¡Cachan! ¡Qué pedazo de imbécil! Nos convertiremos en los mejores héroes, dice el asesino en serie. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, quedan tres minutos y medio, así que hay escena después de créditos claramente. Mirenlo ahí, tan tranquilo y un villano en potencia. Con cara de bebé, el asesino de mierda. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Escena después de créditos. ¿Endeabor? Sí. Ganó, pero a duras penas, sí, po. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo está, guay? Gracias por ganar. Tenía que ganar, po, guay. ¿Qué? ¿Quién viene ahí? ¿Daby? 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 No mames. Ok. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo cuando veo que alguien nos traiciona? ¡Ah! ¿Hawks es un traidor? Me están hueviando. Me están hueviando, ¿cierto? Después de un capítulo de mierda que lo cierran con esa revelación. No, no se los perdono. No. Pajarito traicionero. ¡Por la chucha, weón! ¡Hawks de mierda! Que me da rabia, weón. Y me da rabia que siempre que veo que alguien nos traiciona en el anime, me pongo a llorar, weón. ¡Ah! La decepción, hermano. La traición. ¡Qué chucha! ¡Ah! Ok. Chicos y chicas. Esta fue mi reacción al episodio número 1 de la quinta temporada de Boku no Hero Academia. Si les gustó, por favor, denle like al video, comenten, suscríbanse si es que no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, denle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un video nuevo a mi canal. Se me olvidó que viene después, así que nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.